La Fiscalía solicitó los audios de las sesiones del Consejo Municipal de Valledupar, especialmente aquellas en las que se dio un supuesto saboteo para impedir la elección de la Mesa Directiva de la Corporación correspondiente al periodo 2022. Los dos intentos fallidos para elegir la Mesa Directiva del Consejo del periodo 2022 debido a un supuesto saboteo interno, llevó a la Fiscalía a solicitar los audios de las últimas sesiones a fin de determinar si se presentaron delitos informáticos en estas actuaciones. Hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación que sean investigados los presuntos delitos informáticos que se han venido presentando en las sesiones virtuales del Consejo de Valledupar, evitando que se elija la Mesa Directiva del año 2022. El fin de semana, los concejales fueron citados para proceder a la elección de la Mesa Directiva, pero al final no se pudo realizar la jornada, dado que había problemas para la virtualidad. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.